hola amigos profe nacho con información análisis y opinión de los peruanos en méxico tienen pues israel ya está un poquito asustado porque rusia está colaborando con irán y también en europa les han estado diciendo que no hay países a los que puede pedirles apoyo en armas francia y alemania que las principales y también pues la república eslovaca le dijo que no entonces se le está poniendo un fracaso la gira que hizo y en el medio oriente pues irán si está apoyando a dos vamos a ver a los palestinos y a la gente del íbano porque las agresiones de israel no han cesado sin embargo no han sido tan efectivas porque no pudieron por tierra tomar algunos lugares de viva de retirar entonces ahí tiene el problema y en venezuela sigue el ya me quinto pero ahí sigue maduro de presidente no se ha arreglado nada en méxico pues tenemos espectáculo todos los días en el senado donde algunos senadores se pasan de listos con sus ocurrencias que dice todo para desprestigiar a la 4t o a claudia cheyman o al gobierno de claudia cheyman y se ganan sus mentirotas además de sus serias y lo peor de esto por ejemplo cuando va a la lindis de ellas pues no presenta ninguna prueba nomás dice que son arcos que son ratas que son mentirosos esta mentirosa enseñanza y muy curiosamente ayer desde azteca sacó unas caricaturas que hace ahí con los bonitos donde puso el vehículo ahí a lindis de ellas con noroña porque noroña estaba con la orfanía piña entonces estaban muy empatitos ahí noroña y norma y llega la bellaca y se pone celoso con el bellaco y está simpático pues pero esto quiere decir que ya de azteca donde ella trabajó muchos años en noticieros ya ya no la están apoyando y puede ser pues que vaya siguiendo perdiendo apoyo además nadie la eligió a ella bueno si la eligió marco cortés pero no tuvo votos del pueblo los votos que subo no fueron suficientes que si fueron suficientes para mando fabio el tron es porque andaban en la fórmula del peán los dos entonces que por cierto mando ya renunció al pri no sé lo han dicho todavía si se va a seguir como independiente que puede hacerlo todo el sexenio o se va a juntar con alguno de ellos de sus amigos o de la casa entonces claudia sigue muy muy estricta muy dura muy disciplinada en sus intervenciones en la mañanera del pueblo por le llama a ella y se le ha presentado ahí algunas personas de la prensa nacionales y extranjeros muy agresivos y a los que se quieren pasar de listos fácil y rápido los pone en su lugar casi les dice aquí yo tengo la baraja y los haces entonces creo yo que es importante reconocer esa parte de claudia que a lo mejor no la vemos ahorita porque estamos viendo otras cosas pero está muy muy segura de sí mismo pues y cada vez que atacan a lópez nombrador ella lo define porque pues en muchos años tanto en cuanto fue gobernador del DF como fue ella gobernadora del DF pues tenía que ver una comunicación muy importante entre y que vemos y que vemos bueno que veo yo en las elecciones del país vecino pues camala sigue ganando votos y cada vez más republicanos están anunciando que se pasan como camala del тепo camala como dix cheney eh que era una republicana hace cuatro años y hace ocho años ahora está anda haciendo campaña al lado de de camala obama que es un político importante dice que él no ubica aún votante negro votando por Trump. Entonces ya les digo que tengan vergüenza. Y Harris está haciendo muy buen papel. Después viene el debate que hubo de ser presidente. Así que va a seguir la pelea porque esto es hasta el 5 de noviembre que son las elecciones. Ya empezaron este martes la recepción de documentos para los que van a votar por adelantar. Amigos, nos vemos en el siguiente video.